Más caras No sé si es lo que logró, pero lo que logró seguro fue dar una alegría a la gente que bueno, la verdad que era lo que todos queríamos Hoy ayer, hoy ayer, hoy ayer, hoy ayer ¿Lo vas a trañar después o no? Hoy ayer, hoy ayer, en el 50 te quiero ver, salir campeón con la emoción y la esperanza Tu pueblo se canta a gritos de gol A gritos de gol, Uruguay sale a la cancha A gritos de gol, yo te quiero ver campeón En mi corazón, tu bandera queda ¿Querés mandar un saludo a la gente de Punta del Este, Maldonado, Uruguay? A la gente de Punta del Este, como no, un abrazo grande, andaremos por ahí si los quiere algún día en verano ¿Qué decís? ¿Qué secreto hay para que estén así? Sí, con esta felicidad Y nada, ser Uruguayo y dejar todo en todos los partidos, nada más que eso, vamos a rir Maldonado, un saludo grande para Maldonado, en el final 7 Cariño para Maldonado, un saludo uruguayo con ti Maldonado, un saludo uruguayo con ti En la intimidad del hotel intercontinental, donde se alojó la celeste y su cuerpo técnico Hubo tiempo para las fotos, algunos autógrafos y el momento con los seres más queridos Algunos con su papá celebraron por anticipado su día y otros lo hicieron con sus hijos Y la esperanza, tu pueblo te canta a gritos de gol A gritos de gol, Uruguay sale a la cancha A gritos de gol, yo te quiero ver el campeón En mi corazón, tu bandera te abraza Tu pueblo te canta a gritos de gol En cada rincón de las tierras uruguayas Está la ilusión que amerita la ocasión De salir campeón y de estar todo en la cancha Tu pueblo te canta a gritos de gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!